Hola, soy Maro, soy una de las artistas que trabaja en la Fundación Yehudi Menuhin dentro del programa Museo. Hoy os vengo a plantear una sesión para realizar en familia extraída de mi libro de creatividad Darte de comer con el plato vacío. Esta sesión os va a invitar a realizar una instalación dentro de vuestra propia casa con vuestros hijos e hijas. Incluso si hay algún miembro más de la familia que viva en la misma casa, abuelas, abuelos, tías, tíos, primos, primas, pues estáis invitadas e invitados a realizarla. ¿Vale? Los materiales que vamos a utilizar son muy sencillos. De hecho, hace poquito yo la realicé aquí, en este salón que estáis viendo, de casa, con mi hija y con mi hijo. Y la verdad que la experiencia fue buenísima. Ellos se sintieron súper partícipes de la acción. Creo que fomentó verdaderamente la autonomía de movimiento, de decisión y sobre todo de explorar el propio espacio que de forma cotidiana utilizamos para otras cosas. La sesión se llama de la silla a la puntos suspensivos. Y lo que yo quiero plantear con ella es que soñemos que nos vamos lejos. En este momento, sobre todo, que estamos viviendo, en el cual parece que nuestra limitación espacio-corporal está muy presente. Y entonces yo quiero invitaros a que toda la familia pueda marcharse lejos o cerca, pero sí, por lo menos, tener ese deseo permitido de soñar, moverse. ¿Vale? Entonces, para ello, vamos a necesitar solamente dos elementos. Una silla, como esta en la que yo estoy sentada, por ejemplo. Y luego, cuerdas, lanas, hilos, lo que queráis. ¿Vale? Cuanto más gordos sea el tejido que utilicéis, lanas o hilos, lo que sea, pues igual es más fácil, sobre todo si en casa tenéis peques. Depende de la dificultad que queráis colocarle a la acción. ¿Vale? La idea es que nosotras y nosotros utilicemos nuestra silla como soporte y desde ahí lancemos todos estos hilos a otros lugares del espacio. ¿Vale? Yo puedo aprovechar cualquier recurso que tenga en la habitación de mi casa que he elegido para hacerla. Puedo utilizar el radiador, puedo utilizar la lámpara, puedo utilizar esta mesa de madera que tengo aquí, puedo utilizar ese otro mueble debajo de la tele. Los soportes de la estantería, el pomo de la puerta, da igual, cualquier sitio es bueno. Pensad que cuanta mayor creatividad imprimáis a la propuesta, más rica va a ser y sobre todo más se van a emocionar vuestras hijas e hijos. Si decidís que los hilos solamente viajen en una dirección, pues será una intención más concentrada. Si decidís que ocupen toda la sala, pues aquello tomará otros matices. Si decidís utilizar un solo color, también generará unas emociones. Si decidís que haya dos, que haya muchos, generará otras. O sea, todo lo que hagáis realmente va a tener una incisión clara en la acción que vayáis a realizar. Que elijáis una cosa u otra ya depende de cada familia. Y eso es lo importante, que tenéis la libertad de elegir. Entonces, yo voy a hacer una muestra muy sencilla, sin querer daros muchas pistas, porque a mí lo que me parece interesante es que cada familia pueda experimentar a su manera. Porque cada familia somos un mundo y por tanto podemos investigar de formas totalmente distintas. Entonces, yo voy a coger esta silla y voy a lanzar los hilos hacia acá. Inicialmente, os propongo que depende de cómo queráis hacerlo. Si queréis hacer un único hilo que se lanza, pues podréis dar tantas vueltas a la sala como vosotras y vosotros queráis. Si lo que queréis es que esa silla sea el soporte y desde ahí cortemos un montón de hilos y cada uno de esos hilos vaya a una dirección clara, pues eso será otra manera de hacerlo. Yo de momento voy a hacer un nudo y voy a contaros cómo seguiría con la acción. Mirad, es interesante ver también lo que pasa cuando nosotros queremos manejar los hilos. Lo que yo me he encontrado mientras estaba haciendo el nudo principal es que esta cuerda se me había liado. ¿Eso para qué lo podemos aprovechar? Pues son situaciones desde las que podemos construir con nuestros hijos e hijas. Es decir, si yo a la primera de cambio, en el momento en el que me he encontrado un nudo, una dificultad, pues ya pierdo los nervios, me aburro, no tengo paciencia, etc. Pues ahí dijimos que hay que creer un punto, tendríamos que poner el esfuerzo para volver a esa situación. Vale, cualquiera de estas cosas que os pase, estaría muy bien aprovecharla para construir un entorno familiar afable, pacífico y sobre todo motivador. Vale, entonces yo cojo mi hilo para acá y pues de primeras me apetece pasarlo por esta mesa. Vale, le doy una vuelta y desde aquí decido llevarlo a este lado de la estantería. Vale, os voy a mostrar ahora la parte práctica, ¿vale? Desde aquí quiero llevarlo de nuevo a la silla. Fijaros que yo no he hecho nada más que un nudo, el nudo inicial, ¿vale? Pero como os he dicho antes podéis decidir hacer esta muestra o podéis decidir lanzar un hilo cada vez que queráis ir a algún sitio, ¿vale? Me he quedado con el hilo corto, pues entonces puedo hacer aquí un nudo y voy a seguir ahora con otro hilo, en este caso el negro. El juego es que conforme yo voy trenzando el espacio que habito, pues tengo que jugar con mi cuerpo a desplazarme, ¿vale? Ahora me voy a venir, por ejemplo, para este otro lugar de la estantería. Sigo aquí, no me he ido. Voy quitando la madeja del hilo, ¿veis? ¿Vale? Y ahora podría seguir aquí para la pata de esta mesa. ¿Vale? Sigo, sigo, sigo. Voy a deseenitar un poco esto. Y podría venirme ahora, ¡guau! Tengo que volver a pasar para acá. Y me voy a ir al pomo de la puerta. Lo voy a dejar aquí, ¿vale? Porque la idea que yo quería transmitiros creo que se ve clara. Tenéis dos versiones. Es súper importante que en familia hagáis desde cada punto de salida a cada punto de llegada. Por ejemplo, el primer punto de salida fue de la silla a esta mesa, ¿vale? Entonces, yo aquí debo invitar a mi familia a que me diga, por ejemplo, mi hija pequeña, un lugar donde ella quiera ir. Cuando yo realicé la actividad con ellos, me encontré que de repente decían, pues a Italia, mamá, al parque de la chopera, a ver a la abuela, no sé, o sea, en sus cabezas pequeñas pero a la vez como muy vastas y muy llenas de imaginación, son capaces de trasladarse a la Antártida, a Italia, a un pueblo de la mancha o al parque de la esquina, ¿no? Y entonces eso es lo bonito porque de alguna manera vosotros y vosotras como responsables familiares de estas criaturas podéis preguntarles a la vez que ellos van emitiendo esos mensajes de que les gustaría ir a un sitio u otro, que por qué quieren ir allí, ¿no? Y eso nos da para trabajar las emociones en familia y para ver también qué es lo que están necesitando o deseando nuestros hijos e hijas, ¿no? Yo creo que es un buen punto de partida para ello. Nosotras en casa lo que hicimos fue que en cada uno de estos hilos había un peque que ponía con un papelito el lugar a donde querían ir. De esa manera también estábamos trabajando competencias de lengua, ¿no? Porque ellos escribían pues el texto, ¿no? Pues eso, Italia o a ver a la abuela, ¿no? Y escribían su textito y entonces había un gran trabajo en equipo porque mientras que uno lanzaba los hilos, la otra estaba poniendo su papelito ahí con su celo y claro, todo quedaba pues como muy acorde. Lo que os sugiero después que hayáis hecho este entramado que como veis puede ser algo más sutil o puede ser muy tupido es que decidáis en familia también qué hacer con ello. Porque claro, si yo decido dejar esto así el resto del día o incluso varios días, de alguna manera condiciona mi estancia en el espacio. Yo ya no puedo caminar, vamos, de esa manera sencilla o habitual como lo hacía por aquí siempre. Ahora mis pasos y mi estancia en esta habitación toma a otros derroteros, ¿no? Y eso también es muy divertido para ellas y para ellos. Entonces es otra forma de establecer un consenso familiar. Oye chicos, chicas, ¿qué queréis que hagamos? ¿Lo dejamos y jugamos aquí el resto del día que cada vez que yo vaya al sofá o a una silla o venga a coger un libro o vaya a encender el televisor o lo que sea, pues tengo que ver la manera de ir, ¿no? Para salir del salón tendría que bajar, pero incluso si yo quisiera sentarme en el sofá, pues también. O si quisiera venir a coger un libro al estantería, tendría que ver de qué manera hacerlo, ¿no? Y yo creo que eso es lo interesante porque de alguna manera también supone un juego corporal para ellas y para ellos. Así que nada, os voy a dejar ahora unas fotos, una de la sesión cuando yo la realicé con mis peques y otra cuando hice esta sesión en mis talleres de creatividad, ¿vale? Veréis que existen dos maneras de llevar a cabo esto. Una con toda esta proyección espacial u otra con una proyección más chiquita. Tenéis absoluta libertad y creo que eso es lo bueno. Que, como os he dicho, en función de cómo sea cada una de vuestras familias, vosotros y vosotras podéis crear en esa sintonía, ¿vale? Pues nada, espero que os haya gustado. ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias.